Arrancamos mañana con la inauguración del festival en Ciudad Peronia, en la presencia y la proyección del documental La Camioneta, con la presencia de sus productores, hablar de los temas que tratarán las películas, abrir espacio de reflexión, tratar de compartir un rato, olvidarse de los problemas diarios, soñar un poco en frente de la pantalla y abatir el miedo a la violencia. El festival se llevará a cabo por tercer año consecutivo. El año pasado se llevó el cine a colonias como La Isla y El Amparo. Es para generar un pensamiento crítico a los jóvenes y una toma de liderazgo, que los jóvenes vengan y tengan la iniciativa de tomar las calles porque en sí las calles nos pertenecen y es un medio de expresión. Para nosotros es algo importante porque es como una toma de espacio que tenemos nosotros acá y que lamentablemente mucha gente no puede ir al cine. Entonces es una opción para la comunidad acá que se traiga al cine y que todos puedan ver sin pagar nada. La inauguración se realizará el viernes 14 de febrero en las canchas del Gran Mirador en Ciudad Peronia. Seguimos con la información. Techo Guatemala se ha propuesto la creación de tres sedes comunitarias que serán utilizadas como centros de convergencia para brindar servicios de salud y atención primaria. Esta campaña propone una dinámica muy sencilla para lograr la construcción de tres sedes comunitarias equipadas para servicios primarios de salud y actividades recreativas que serán edificadas en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, en Chichicastenango y en Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá. Pues es muy simple. Solo tienen que ingresar a sonrisaslg.com y ahí está la dinámica puntual de cómo aportarle a la campaña con una sonrisa que puede ser subida con una foto que ya esté ahí o precargada o una sonrisa que pueda tomarse a partir de un smartphone o una laptop o una computadora en directo. La empresa donará un quetzal por cada fotografía. Es por eso que desde ya se encuentra activa, esperando que más guatemaltecos se sumen a la campaña Sonrisas, que estará durante los próximos cuatro meses. Esperan hacer una inversión de 120 mil quetzales. Es una campaña de guatemaltecos para guatemaltecos, ¿verdad? No hay ninguna condición detrás de esta, sino únicamente poder aportar con optimismo, con una sonrisa, ¿verdad? Una sonrisa para las comunidades que estamos trabajando. Se espera que en julio se inicien los trabajos de construcción. Ya lo pueden hacer. Arrancamos hace unos días y ya estamos aquí puntuales hasta que logremos la meta, ¿verdad? El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, informó que en un contenedor proveniente de Ecuador fueron localizados 30 paquetes de los que se supone es cocaína. El hallazgo se registró en Puerto Quetzal, Escuintla. El funcionario indicó que la droga estaba escondida en un espacio para el aire acondicionado de este contenedor. Asimismo, dijo que van a revisar otros 40 contenedores que provienen de este país para descartar que haya más droga. Y nos vamos inmediatamente con nuestro compañero Otto Ángel. ¿Seguimos hablando de esta campaña? Exactamente. Él tiene información muy bonita de lo que está sucediendo y este movimiento en la ciudad capital. Allá nos vamos, 7 con 39. Bueno, y nos vamos inmediatamente contigo para que nos cuentes la información. Buenos días nuevamente, Otto. Estamos muy bien acompañados. Vemos. Escuchamos, Otto Ángel, entonces, ahí ubicado con todas las noticias. Buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Estamos aquí en Paseo Callalá porque va a haber hoy, a propósito del Día del Cariño, Día de San Valentín y en otros lugares, una actividad muy especial. Se llama Un Billón de Pie. Y para hablar de ella nos acompaña Marsha Pamela que nos va a contar un poco de esta actividad actividad que convoca a muchos guatemaltecos para hoy hablar del tema de la justicia, ¿verdad? Así es. Gracias, Otto. Realmente, Un Billón de Pie es un movimiento que busca erradicar la violencia en contra de mujeres y niñas. Y lo hacemos a través del baile. Es una forma de manifestar nuestro rechazo a la violencia y también de celebrar la vida de mujeres, de niñas y de los hombres y los niños que nos aman. Entonces, este es un movimiento mundial y hacemos convocatorias en plazas importantes en todas las ciudades del mundo. Y este año nos estamos convocando, pues iniciamos nuestra actividad hoy aquí en Paseo Callalá a las 8 y media. Es el primer baile. Luego seguimos a las 11 de la mañana en el Centro de Justicia de Delitos de Femicidio porque este año, como tú dices, estamos bailando por la justicia. Y a las 2 y media tenemos en el Parque Colón de la Zona 1. ¿Quién puede o quién debe acudir a esta actividad? Pues en realidad pueden y deben acudir todos, ¿verdad? Porque realmente es una actividad que nos permite una hermandad entre niños, entre niñas, entre hombres y mujeres a través del baile. Es una bonita actividad porque podemos bailar, nos ejercitamos, pero al mismo tiempo estamos haciéndolo por una causa. ¿Y qué van a bailar para que la gente ya venga dispuesta ya sea aquí en Callalá o en el Centro de Justicia y en la Zona 10 en la Diagonal 6 o en el Parque Colón? Así es, vamos a tener, tenemos un himno que se llama Rompiendo las Cadenas, que es el himno mundial. Y la coreógrafa que está aquí, que es Vicky Flores, ella nos va guiando en todas las actividades. Así que el tema es mundial y lo vamos a bailar aquí. Así que los invito a que se vengan. A ver, eso es importante. Ya para terminar, una invitación a los guatemaltecos para que se acerquen, ¿verdad? Para que tomen conciencia del tema de hoy, que es el tema de la justicia. Así es, yo quiero invitarles a todos que nos pongamos de pie por la justicia, un billón de pie por la justicia, que vengan a Paseo Callalá a las 8.30 de la mañana, luego en el Centro de Justicia de Delitos de Femicidio en la Zona 10, a las 11 de la mañana y luego a las 2.30 en el Parque Colón. Así que todos son bienvenidos a bailar para decir no más violencia. Bueno, una buena excusa entonces para disfrutar este día de San Valentín y aportar a una noble causa, a una justa razón para levantarse por Guatemala. Compañeros, esta es la información aquí desde Callalá. Regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias. A las 7 de la mañana con 42 minutos es la información que nos proporciona en este movimiento que se genera en el país. Ahí están en Callalá. Entonces teníamos todos los detalles porque se quiere unir al mes. Y hacemos una, no pausa, sino nos metemos de lleno en un tema importante. Muchísimas personas, por supuesto, a partir de este nuevo anuncio de la SAT en relación a controles que se van a realizar con la intención, por supuesto, de aumentar la recaudación. Nos mandaron sus preguntas y hoy tenemos la posibilidad de responder muchas de ellas. Aquí estaremos aclarando estas dudas a continuación. Gracias, Ricardo. Claro, les vamos a entrar de lleno a este tema que ha tenido a muchos guatemaltecos, quizá pensando qué podría pasar. Porque hace una semana la SAT anuncia que empieza con un nuevo plan, con operativos donde van a ir a supervisar a ciertos negocios, pequeñas, medianas empresas, también vendedores, para justamente verificar que están cumpliendo con la tributación que hay que hacerle a el país. Pagar los impuestos, cumplir todo, estar registrados en la SAT. Empieza esto, pero también viene con ello las dudas y las reacciones. Esta mañana vamos a aclarar el panorama y lo hacemos con nuestro invitado. Es Daniel Acevedo, jefe del Departamento de Operativos de Fiscalización de la SAT. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, empecemos hablando entonces. Hace una semana se anuncia un nuevo operativo que lanza la SAT, donde se va a precisamente ir a constatar que empresas, negocios, vendedores, están cumpliendo con los requisitos. Hablemos un poquito de este operativo. Sí, estos operativos o programas masivos de fiscalización los desarrolla la Administración Tributaria con base al Plan Anual de Fiscalización. Son programas masivos, cuyo objetivo es ampliar la cobertura de fiscalización y va dirigido precisamente a todos aquellos contribuyentes que tienen establecimientos abiertos al público. Contribuyentes, personas jurídicas o personas individuales que desarrollen alguna actividad económica. El objetivo básico es determinar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Estas incluyen tanto los deberes formales como el pago de los tributos. Es un programa a nivel nacional que se desarrolla año con año. Sin embargo, este año se ha modificado un poco la estrategia y por esa razón es que se hace el conocimiento de toda la población para que ellos estén preparados al momento de la revisión de sus obligaciones. ¿Qué modificaciones han realizado a este programa para el 2014? Cuando menciona modificaciones, ¿cómo se modifica esto? Sí, estas funciones de fiscalización están establecidas en nuestra ley orgánica. Es una facultad que la misma ley nos da como Administración Tributaria de poder verificar el adecuado cumplimiento tributario. Sin embargo, para tener una mayor cobertura pues se han desarrollado programas masivos de fiscalización. son programas cortos, puntuales, cuyo objetivo es validar que precisamente el contribuyente esté cumpliendo con sus obligaciones formales. Cuando hablamos de negocios contribuyentes, bueno, ¿a quiénes van dirigidos estos operativos, digamos? ¿A quiénes van a estar revisando? ¿A quiénes van a estar bajo la lupa de la SAT? ¿Qué tipo de negocios es a los que se dirige eso? Esa es una interrogante muy importante porque muchos se preguntarán ¿será que la actividad económica X es la que se va a verificar? Déjeme comentarle que la Administración Tributaria desarrolla estos programas a nivel nacional. No va dirigido a una actividad específica en concreto, porque son muchos los contribuyentes. Es una actividad periódica que el objetivo es desarrollarla a nivel nacional. Todas las actividades que están inscritas dentro de nuestro registro tributario pueden ser fiscalizadas. No está dirigido a un contribuyente en particular, sino que el objetivo es verificar a todos los contribuyentes. Le pregunto, ¿a barroterías, por ejemplo, caen dentro de estos operativos? Sí, dentro de las actividades económicas podemos mencionar los almacenes de ropa, las zapaterías, las farmacias, también las profesiones liberales, por ejemplo, los dentistas, los abogados, los médicos. Están los laboratorios, los almacenes de electrodomésticos, ventas de repuestos, las vidrerías, en esta época, pues las floristerías, ¿no? Quienes venden flores, digamos, en esquina, ¿ellos están sujetos a la fiscalización? No. Todos los contribuyentes son sujetos a fiscalización. Específicamente, esos programas van dirigidos a aquellos propietarios de negocios o establecimientos comerciales que están abiertos al público. Perfecto. Hablemos entonces de las consecuencias o qué pasa cuando llegan a un negocio, alguna empresa, alguna tienda, y se dan cuenta de que no están cumpliendo con los requisitos de la SAT. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son esas consecuencias? Porque sé que la SAT ya antes podría hacer un cierre provisional, ahora, según la CC, ya no se puede hacer eso, ya no tienen ustedes la facultad de hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias o cuáles los pasos a seguir luego de que llegue a la SAT y asegura de que no se están cumpliendo con los requisitos? Sí. Nuestra función, como lo he mencionado, es verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias. En este tipo de programas, como son programas de amplia cobertura, son programas puntuales, cuyo objetivo es verificar que el contribuyente, en este caso, esté emitiendo y entregando las facturas correspondientes, que su actividad esté inscrita ante la administración tributaria, que sus documentos, libros, cajas registradoras, cuenten con la debida autorización que emite siempre la administración tributaria y en caso de detectarse algún incumplimiento a estas infracciones, pues nuestro Código Tributario establece en el artículo 85 y 86 que eso se sancionará con el cierre temporal del establecimiento. Esto se da por no emitir o no entregar las facturas, por no tener los documentos autorizados o incluso utilizar máquinas registradoras que tampoco tengan las autorizaciones. ¿Y eso aún se puede hacer a pesar del fallo de la CC? Sí. Esta es una inquietud que la población tiene y es oportuno aclararlo. Con las reformas del Decreto 4 de 2012, pues el Congreso dio facultades para que la administración tributaria pudiera cerrar preventivamente el establecimiento. Esto se daba en el caso de que los fiscalizadores llegaran al establecimiento comercial y pudieran detectar alguna infracción preventivamente mientras el propietario solventaba su situación, pues se cerraba preventivamente el establecimiento. Sin embargo, como tú bien lo dices, recientemente la Corte, a través del expediente 997 del 2012, pues suspende definitivamente el ordenamiento jurídico este artículo, es el artículo 50 que anteriormente nos daba facultades. No obstante a ello, pues en nuestro Código Tributario sigue existiendo la infracción por cierre temporal del establecimiento. Este es un procedimiento que inicia la administración tributaria con la suscripción de un acta. Posteriormente, nuestro departamento jurídico lo eleva para que un juez del ramo penal o del ramo civil pueda decretar el cierre temporal del establecimiento. Esto se da cuando se detecta alguna de estas infracciones. ¿Cuál es la sanción? Acá no podemos hablar de anomalías del contribuyente, sino que cuando hablamos de fiscalizaciones hablamos de sanciones, de imposición de multas o ajustes o de infracciones tributarias. Y en este caso, se sanciona con un cierre temporal del establecimiento de 10 a 20 días. Esto lo decreta el juez y esta medida o esta sanción puede ser sustituida por una caución económica de un mínimo de 10 mil quetzales hasta un máximo de un 10% sobre sus ingresos brutos. Perfecto. Ahora también para aclarar, y lo estábamos platicando anteriormente, las personas, digamos, pequeños contribuyentes o personas que funcionan como su propia empresita, ¿también están sujetos a este tipo de operativos? ¿Los incluyen o eso es aparte? Sí. Todos los contribuyentes son sujetos a que la administración tributaria pueda fiscalizar sus obligaciones tributarias. Acá en Guatemala tenemos registrados un número de 785 mil contribuyentes. Gracias. Gracias.